Claudine Gay, presidenta de Harvard, anunció su renuncia tras ser criticada por su testimonio sobre el antisemitismo en los campus universitarios. Junto con otras dos presidentas de universidades prestigiosas, testificaron ante el Congreso de Estados Unidos sin dar una respuesta clara sobre el llamado al genocidio judío y enfrentaron presiones para dimitir. Más de 70 legisladores exigieron su destitución, aunque algunos colegas de Harvard la respaldaron. Además, Gay enfrentó acusaciones de plagio en su tesis de 1997 y se esperaban correcciones tras cometer el